¡Adiós, metro! Venías tu cuerpo en aquel callejón Había tu tiempo como otros tal vez Y así, no me acostumbré DJ Julio, sonando para vos A ver las palmas, vamos, ¡halo! ¡Hey! ¡Palmas! ¡Comenzamos a toda Guaracha! ¡Palmas! ¡Comenzamos a toda Guaracha! Venías tu cuerpo en aquel callejón Comprabas tu tiempo como otros tal vez Y así, yo me enamoré Los sueños no tienen fronteras ni fiel El juego es prohibido de tu seducción Y así, yo me enamoré de ti No, 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 no te puedo olvidar No te puedo olvidar En aquel callejón, en el nombre de tu amor En aquel callejón, en el nombre de tu amor En aquel día que nos conocimos, queremos amarnos Queremos amarnos, queremos ser En aquel día que nos conocimos, queremos amarnos Vamos allá, es el final, queremos hacer montaños Vamos a seguir, vamos a seguir Para todas las chiquitas que se vienen en el lugar Eso, 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 eso Ahí va queriendo, así lo va ¡Arruina! ¡Arruina! ¡Eso! ¡Arruina! ¡Sí lo va! ¡Así se baila la balacha Santiago, eh! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Arruina! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¿Qué son tus besos de que yo esté así? Sí, envuelto en agonía y muriéndome de amor, si algún día me amaste, dame al menos una señal, un bellisto de esperanza a mis sueños. Los recuerdos son fantasmas que golpean mi puerta y mis noches se hacen largas sin tu amor. Los momentos tan felices que vivimos fiel a fiel se quedaron para siempre amándote. ¿Qué son tus besos de que yo esté así? Sí, envuelto en agonía y muriéndome de amor, si algún día me amaste, dame al menos una señal, un bellisto de esperanza a mis sueños. Los recuerdos son fantasmas que golpean mi puerta y mis noches se hacen largas sin tu amor. Los momentos tan felices que vivimos fiel a fiel se quedaron para siempre. Y se vienen dibujándote, vamos, vamos, hacemos las palmas, vamos, 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 vamos. Pasan las noches, los días y tú ya no estás. Pasan las noches, por todo silencio profundo, tanta soledad, se duele saber que hoy estás en los brazos de él. Pasan las noches, por todo silencio profundo. Todo el cariño que un día prometías tú, se fue derritiendo en el viento como hielo al sol. Pasan las noches, por todo silencio profundo. Y yo me quedaba pensando, y yo me quedaba pensando, tan solo en tu amor. Y dice... Y mi voz se los anda y llama dibujándote de esa nube de cana Y tú no estás aquí, tú no estás aquí Sabes bien cuánto te recuerda mi corazón lleno de tristeza Tomlándote, dibujándote ¡Vamos chiquis, vamos! ¡Vamos chiquitos, tibanes! ¡Vamos chiquis, vamos! ¡Bien, lo bueno, bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Porque se viene el Merequipé, chiqui! ¡Vamos! ¡Merequipé! ¡Uuuh! ¡Eso, eso! ¡Bien, ya! ¡Merequipé! ¡Te quiero, chiquita, bebé! ¡Merequipé! ¡Te quiero, Merequipé! Tu ritmo tiene ese fuego que me hace sentir muy bien ¡Merequipé! ¡Yo quiero, Merequipé! Yo quiero seguir bailando, cantando hasta amanecer Quiero sentir tu ritmo, Merecumbe Porque te llamo y no me permitió Cuando te corres, mi baracha va a bailar Suena la orquesta, la fiesta va a comenzar Se escuchará el león con el acorrión Cuando la luna despierta con su tambor Y te darás, que te rimo con amor Porque mi ritmo se viene con más sabor Merecumbe, te quiero, Merecumbe Tu ritmo tiene ese fuego que me hace sentir muy bien Merecumbe, yo quiero, Merecumbe Yo quiero seguir bailando, cantando hasta amanecer Ese chaco tiene... Se me hace que va a tirar una cerveza, ¿no? Porque estamos frente a frente, amigo mío, y dice ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, guaracheros! ¡Los amigos de Positivo! ¡Oye! Estamos frente a frente, amigo mío Estamos frente a frente, amigo mío Me cuenta que te sientes muy dolorido Porque tu gran querer te abandonó Muy poco, casi nada, te queda, amigo Y aquel tan ganador que yo conocí Tú eres una sombra, un precipicio Dedicando al alcohol Por esa mala mujer Yo también, igual que tú, sentí morir Cuando la mujer que quise me dejó Cuando uno ama siempre De verdad Tiene vendas en los ojos Y nada ve Regresa la vida Amigo ya Porque eres muy joven Soy tu amigo Y te quiero ayudar ¡Arriba la fama! Esto para que tome el pulpo Quisiera que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Y grito por más que te llamo Todo ser en vano Me dices que tiene otro a tu lado De frente que lo quieres y sufre Y no te acuerdas de lo nuestro Que fácil lo has olvidado Oh Marilí, oh Marilí, Marilí, Marilí ¿Qué dices? Oh Marilí, oh Marilí ¿Cómo olvidarme? Oh Marilí, oh Marilí Si fuiste mía, yo cuido de ti Oh Marilí, oh Marilí Todo Arriba los sonidos, vamos Palmas, palmas, palmas Para Pirillo Y todo el barrio Peruchillo Quisiera que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Y grito por más que te llamo Todo será en vano Me dices que tiene otro a tu lado De frente que lo quieres y sufre Y no te acuerdas de lo nuestro Que fácil lo has olvidado Que fácil lo has olvidado Oh Marilí, oh Marilí, 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 Marilí Tocando en vivo Para toda la gente de Santiago A todos los barrios Si señor Le dedicamos esta canción muy bonita Apaga la luz mi amor Tocando en vivo Tocando en vivo El grito para las mujeres Para Verónica Parte de Pocho Apaga la luz Te dedicó al pasar Y hazme el amor Cuántas veces tú quieras Pero no podía entender Por qué no se dejaba ver Porque ella lleva un tatuaje Con el nombre de él Apaga la luz Te dedicó al pasar Y hazme el amor Cuántas veces tú quieras Cuántas veces tú quieras Pero no podía entender Por qué no se dejaba ver Porque ella lleva un tatuaje Que con el hombre de él Dime Dime Si lo amas a él mujer Dime Dime la verdad Dime Si lo amas a él mujer Dime 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 ¡Arriba! Para Regno Jerez, un saludo a mi familia Apaga la luz, dedico al pasar Y hazme el amor a cuantas veces tu quieras Pero no podía entender, porque no se dejaba ver Que ella lleva un tatuaje con el nombre de él Dime, si no amas a él mujer Dime, dime la verdad Dime, si no amas a él mujer Dime, dime la verdad Y esto, seguimos enganchando y tocando en vivo para todos Vamos a seguir, vamos a seguir Para todos los tomadores que están escuchando la transmisión Sí señor, tomale, tomale, tomale negro Vamos, esto es Jorge Belli en vivo Porque si viene volveré para toda la gente Para todo el país Una bonita canción Disco, vio, no, grise Arriba el cordialis Para Beti, vení junto Beti No pones querido Qué bueno, qué bueno Para Don Terris, el locutor Aguante Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo yo Volveré Porque es difícil Vivir sin tu amor ¡Arriba, Padri! Hola, 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 hola Volveré Por mis días Vamos, vamos, vamos La carta dice Por favor Volverás Volverás ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Adresa, Bucay! DJ Julio Sonando para vos Soy un jinete audaz y no me almas te hará aunque atropelles varias veces De clavar en la escuela hasta que viviendas de cifete Harás lo que yo quiera porque yo soy tu jinete Yo te voy a mansar, te quebraré a mi vienda, marcharás donde yo quiera Te haré largar el paso, también te haré de querrera Verás que llego a mansar y dulce a más serás bañera Yo soy el jinete, el jinete del amor La tengo apagada, el valenque del amor La tengo apagada, el valenque del amor ¡Eso, mi jinete, querido! ¡A todos los amigos nomás! Me dicen que laudas porque a todas las otras la domino como quiero Me gusta acariciarla con la punta del talero Me gusta verla y ver con su corzo bello Cuando voy a domar, me gusta verla al voto amarrado al valenque Me gusta verla y saludar con su rebenque Y verlo presumir con el aplauso de la gente Yo soy el jinete, el jinete del amor La tengo apagada, el valenque del amor La tengo apagada, el valenque del amor Yo soy el jinete, el jinete del amor La tengo apagada, el valenque del amor La tengo apagada, el valenque del amor Yo soy el jinete, el jinete del amor Yo soy el jinete del amor Porque tú eres mi vida la persona por la que soy inseliz Las mujeres pasaron por mi vida, pero ninguna como tú Tú tienes todo lo que yo siempre esperaba Tú me das todo y me siento un rey Las mujeres pasaron por mi vida, pero ninguna como tú No tengas miedo y dile a tus alos Que yo te amo y siempre estaré compartido ¡Venos! ¡Arriba! Para el chino Gómez, mi familia ¡Arriba! Para Facundo y Mariana ¿Qué desconfías de mí? Dudas tanto del amor que yo siento por ti ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Que mi amor es solamente para ti Que pasaste en mi vida otra mujer Que solo tú me enloqueces y me enamoras Porque tú eres mi vida la persona por la que soy inseliz Tantas mujeres pasaron por mi vida, pero ninguna como tú Tú tienes todo lo que yo siempre esperaba Yo me das todo y me siento un rey Tantas mujeres pasaron por mi vida, pero ninguna como tú No tengas miedo y dile a tus alos Que yo te amo y siempre estaré Junto a ti Vamos a hacer esta canción Vamos a hacer esta canción muy bonita de nuestro último material Que le gusta a mi corazón Voy a ir despacio a hacerte el amor Así como me ves ¿Qué haré el amor? Sí, sí, vos ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Arriba! Voy a hacerte el amor, mi vida 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 Voy a llenarte de besos, de la cabeza a los pies Cuando te tenga en mi cama, no me voy a dar a mí Y haré el amor tantas veces, para que nunca te olvides de mí Y haré el amor de tantas formas y de tantas maneras Y haré el amor de tantas formas y de tantas maneras Lo que quieras Eso no sufras Para vos Lorena, de parte de Canditos, feliz Arriba Javián, arriba Con Felipe Ibarra, vamos Y esta canción que vamos a hacer ahora Todo presentando nuestro último Para Matías, de parte de Eduardo Vélez Toque chicos, a mí me gusta cuando tocan los timales negros Usted antes me hace reír con los ese Y haré el amor Hacemos las palmitas, hacemos las palmitas Para Carlos Castaño y para Lucy El día que me falte, un saludo Te quiero mucho más Vamos ¡Vamos! 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 El día que me falte, no sé qué pasaría Las flores más hermosa, ya no tendrán color Será triste los días, cuando ya no pueda verte Porque te quiero tanto, porque te quiero tanto Ni aún, la muerte dañará mi amor Te amo como eres, porque tú me diste lo que yo he soñado Cuando estaba listo, solo y amargado Tú te hiciste el reino de mi corazón Por tu beso me inspira, te diste a mi vida Ya no se atropera, porque me libraste de viejas cadenas Con una palabra que se llamaba amor ¡Vamos! ¡Arriba todo Santiago! ¡Vamos Micaela! ¡Y Marita! ¡Vamos! ¡Bueno amor! ¡Y se va! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Vale Estela, un saludo! ¡Y hoy! Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mí Porque no lo merezco No lo merezco No lo merezco Tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Deja de llorar Que de llorar Que de llorar Que te enamorarás Por primera vez ¡Fue! Rey! Para vos José Ponce ¡Arriba, Chancho! ¡Al amigo Juancito Ponce y familia! ¡Para Beba y Esvilda! ¡Yasi! Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco No sé qué hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba a sospechar que era un verdadero amor? Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de aquí te enamoraras por primera vez? ¡Arriba, Chancho! ¡Arriba, Chancho! ¡Arriba, Chancho! ¡Palma, Palma, Palma! ¡Una, Más! ¡Una, Más! ¡Dos, Dos! ¡Arriba, Chancho! ¡Eso, Dos! ¡Eso, Eso, Eso! ¡Yo, Yo! ¡Bueno! ¡Espale!